Jampier, muy buenas noches. ¿Qué tenemos ahora? Algo muy novedoso, sencillo, de fácil manejo. ¿Cuál es la ventaja de estas persianas no común? Ahora vamos a hablar de Velux. Ha ampliado su gama de persianas exteriores con el lanzamiento de la nueva persiana Basic, un nuevo modelo fácil de instalar y de manejar. La nueva persiana Vaxi Velux, así se la llama, tiene una serie de características únicas. Es más, ¿cómo explicar cómo se puede colocar esto en el techo? Es una persiana de apertura manual, especialmente indicada para ventanas al alcance de la mano y de acondicionamiento muy sencillo. La persiana puede subir o bajar completamente girando la hoja de la ventana a 180 grados, hasta que la hoja esté enganchada o desenganchada. Cuando la persiana está abajo, existe la opción de que la ventana puede estar parcialmente abierta, siempre deteniendo el ángulo de inclinación, el tejado y el tamaño de la ventana. Y para concluir, este tipo de material desde que están compuestas estas ventanas, algo también muy interesante. Como el resto de la colección, la nueva persiana Basic Protection, contra el calor de verano y en un excelente aislamiento frente al frío en invierno, contribuyendo a todo esto, la persiana se mejora. Además, girando de uno o a otros lados, se consigue una seguridad, una privacidad adicional a la vivienda, en lo que se refiere a características de material. Los perfiles y el tambor se están realizados en aluminio, localizados en gris. Jean-Pierre, muchas gracias. Muy buenas noches, amigos televidentes. Nos veremos la próxima semana.